Bienvenidas sean todas mis príncipes y princesas a este nuevo video. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes y de sus hogares. Les cuento mis amados, el día de hoy estuve en la Duarte y entré a Plaza Bego. Esa importadora chica está al lado, frente a Plaza París y una tienda después de la tienda La Bomba. Les cuento, yo fui, ya yo he ido varias veces, pero no me animaba a grabar por diferentes razones. Pero en esta ocasión estuve allá y quise hacerle un recorrido a ustedes por el área de las flores y de los cojines. Ya que se está acercando la temporada de primavera y ustedes saben, chicas, que muchas veces para esa temporada uno no encuentra decoraciones bonitas ni flores bonitas. Entonces, pensando en eso, le dije, voy a hacerle un video a las muchachas para que puedan comprar sus flores con tiempo y así decorar su casa bien hermosa en esta primavera. Chicas, miren, le estoy mostrando ahí todo lo tipo de flores y de rosas y follaje. Ahí hay un mundo de flores, rosas y follaje. Los precios están entre 170 a, como el más caro creo que fue 400 pesos que vi, el ramo. Son de muy buena calidad, todas muy buena calidad y muy bonita. Ah, bueno, los tulipanes que están a unos 70 algunos. Entonces, chicas, le invito a que lo vean todo para que disfruten de todas esas flores y rosas preciosas que hay ahí en esa plaza y así se puedan animar, mis hermosas, a comprar con tiempo para que pongamos nuestra casita bien hermosa en esta primavera. También, chicas, le estaré compartiendo algunos cojines que ellos tienen. Miren, cuando ellos abrieron esa tienda, yo fui el día después de la inauguración porque fui a buscar unos libros, pero los que me interesaban ya se habían agotado. Y había un montón, pero muchos cojines, chicas, pero mucho precioso de temporadas que aquí casi no suelen llegar. Para primavera, también tenían para verano, también tenían mucho en tipo mármol que yo incluso compré algunos de ellos, la cual se lo voy a mostrar más adelante en un video de compra. Miren, chicas, y cuando yo volví, como a los tres días o a los cuatro días, no había nada casi. Ay, Padre Amado, fue una sola ola que hicieron. Así como se llevaron los libros también, los cojines. Pero cuando fui en estos días, vi que repusieron cojines. Le invito a que pasen por esa tienda si ustedes desean comprar. A mí no me patrocina nadie, sino, como sé que hay muchas chicas que a veces están buscando un tipo de rosa, un color específico y no lo encuentran, ahí ustedes lo van a encontrar. Porque hay de todos los tamaños, de todos los colores y precioso. Así que lo voy a dejar para que disfruten de este hermoso recorrido que le estuve grabando. También le estuve grabando algunos jarrones y canister muy bonito que ellos tienen. Y ustedes saben que, chicas, hay también ramas para otoño. Ustedes saben que aquí no suele aparecer. También ellos tienen muy bonita unos follajes. Así que quédense ahí y me comentan qué tal le pareció este hermoso video. Que lo hice basado en flores, cojines y accesorios para primavera. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen un pajarito en pareja, tienen unos besos muy bonitos, unos labios que pueden ser utilizados como portacerbilleta o para decorar la cocina. También tienen esos platillos que dicen love y un sinnúmero de cosas. También estuve observando que ellos tienen ahí, chicas, huevitos dorados y plateados. Para ahora, para esta temporada de Easter, son muy funcionales y muy prácticos. Para aquellas personas que les gustan el glam, les funciona muy bien. Ellos lo tienen a 105 pesos los huevitos de Easter. Mírenlo ahí abajo donde están. Qué bonito. Los corazoncitos también que ellos tienen para decorar están a 55, a 70 y a 100. Así que ya ustedes saben, mis hermosas. Miren esos jueguitos de perfume Chanel número 5 para decorar la habitación. Súper bonito están. Ellos tienen esos juegos. Tienen también de champaña. Y la linterna o farol, precioso. Esos juegos de 3. Ellos lo tienen como a 5,500. Ya ustedes saben, mis hermosas. Sigan disfrutando ahí de esos envases que vienen a continuación que están súper, súper bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis bellas, y con esto terminamos. Hay una gran variedad. chica hay una en la principal tenla José Martí y ahí José Martí con Francisco Enrique se llama importadora que ahí si quedan de todos los tipos de cojines que tenía la plaza principal bien bonito así que nos vemos en un próximo video si Dios quiere bye se me cuidan bendiciones para todo gracias